Cualificación con TTS Buenas prácticas y uso seguro de Zoom en el sector educativo. Los tiempos están cambiando. Las medidas de seguridad y distanciamiento, la distancia con los alumnos y profesores, la dificultad de desplazarse... Cada vez son más los motivos que nos empujan a comunicarnos de forma virtual, tanto en nuestro entorno laboral como personal. Y las escuelas, universidades y centros educativos no se pueden quedar atrás en aprovechar la flexibilidad y agilidad que proporciona el desarrollo de clases, tutorías y reuniones mediante videoconferencias. ¿Tienes dudas acerca de cómo utilizar Zoom de forma segura y eficiente? Entonces, necesitas el curso Buenas prácticas y uso seguro de Zoom en el sector educativo de TTS. No esperes más para familiarizarte con Zoom y conocer cómo aplicar las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional sobre el uso seguro de esta herramienta en el ámbito educativo. ¿Qué aprenderás durante el curso? Instalar y configurar Zoom Aprende a instalar y crear una cuenta en Zoom y a adquirir una licencia para aprovechar sus funcionalidades en cualquier momento y lugar. Después, te guiaremos para configurar el programa de escritorio y los ajustes de reunión, grabación y teléfono según las recomendaciones y buenas prácticas del Centro Criptológico Nacional. Personalizar Zoom ¿Deseas configurar un fondo corporativo para darle un toque más profesional a la reunión o pleno? ¿Quieres que a las clases en línea solo puedan unirse las cuentas creadas por el centro para los alumnos? Sorpréndete de la capacidad de Zoom para integrarse con tu calendario de Outlook o Gmail. Organizar reuniones ¿Te encargas de organizar reuniones, clases y tutorías en tu escuela o centro educativo? Entonces, te gustará saber que el curso de formación te explica cómo improvisar o planificar una reunión telemática de forma segura. También podrás practicar cómo llevar a cabo una votación y cómo usar la pizarra durante una videoconferencia, así como grabar una reunión o emitirla en directo en YouTube o en un servicio personalizado de transmisión en vivo. Asistencia a reuniones El curso no solo te pone en la piel del organizador, también en la de asistente. Conocerás paso a paso cómo incorporarte a una reunión mediante el programa de Zoom o el navegador. No pierdas detalle Los personajes del curso de formación te llevarán por casos prácticos en los que ejecutarás los pasos igual que lo harías en la realidad. No tendrás miedo de equivocarte y dominarás cada funcionalidad. Todas las unidades finalizan con una pregunta de autoevaluación y con un resumen de los temas más importantes. Por supuesto, también tienes la posibilidad de imprimir todos los contenidos. Aprende a utilizar Zoom de forma segura y eficiente para las buenas prácticas en el sector educativo. Disfruta aprendiendo.